La presencia del dirigente nacional panista Gustavo Madero Muñoz en el informe de Miguel Márquez Márquez abrió la oportunidad para preguntarle qué opinaba de la renuncia de militantes de este partido en varios municipios para unirse a otros, incluso para ir como candidatos, varios de ellos panistas vinculados al exgobernador Juan Manuel Oliva. Madero aseguró que esto no afecta de ninguna manera. Ante la renuncia de panistas como Martín Rico, Vicente Caracheo, ambos de Celaya, Martín Estefanón y de San Miguel Allende, todos ellos inconformes por el proceso que siguió el PAN para seleccionar a sus candidatos. El líder nacional del blanquiazul declaró que el entusiasmo sigue entre la militancia. Dijo que siempre hay gente que quisiera quedar incluida y que finalmente no queda, pero es la vida cotidiana de todos los partidos políticos. La energía de acción nacional, agregó, está enfocada en recuperar la presidencia municipal de León, conservar los municipios donde el PAN gobierna y ganar en algunos otros, así como diputaciones federales y locales en disputa. El dirigente nacional también descartó cualquier ruptura con Miguel Márquez después del proceso interno. En contraste, el senador Fernando Torres Graciano lamentó los recientes casos de disidencia, de inconformidad de militantes del PAN e incluso de renuncia. Aseguró que los resultados en el próximo proceso electoral recaerán sobre las decisiones tomadas por el Comité Estatal. Este dijo debe analizar las causas de las recientes salidas de PANistas hacia otros partidos. Y al respecto, el implicado, el dirigente estatal Gerardo Trujillo, coincidió más bien con la postura de Madero, con su dirigente nacional, respecto a que no es relevante la salida de PANistas. Es más, agregó, algunos ni siquiera eran PANistas. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Escuchamos a Gerardo Trujillo. ¿Cómo ve esta salida de algunos PANistas que se van a otros partidos? Nosotros respetamos su propia decisión. Muchos de ellos ni siquiera son PANistas. Han militado o han estado en el partido, pero no aparecen dentro del mismo padrón del PAN. Creo que estamos fortalecidos con nuestros candidatos y creo que estamos trabajando.